¡Hola, mijitos! Soy Chuchita, la tatarabuelita de Puebla. Hoy quiero compartirles una historia relacionada con una de mis celebraciones favoritas, la de Día de Muertos. Les voy a platicar cómo fue mi travesía para llegar al Mictlán, a la Tierra de los Muertos. Según decían nuestros abuelos, cuando las almas de las personas, llamados también tonayis, deben dejar el Tlaltipac, que es la tierra donde están los vivos, se aventuran hacia un lugar de descanso, el cual varía mucho dependiendo de cómo falleció la persona. Pero el que hoy quiero contarles es el Mictlán, gobernado por los dioses Mictecasíhuatl, la que vigila los huesos, y Mictlán Tecutli, el señor Umeante. Durante cuatro años y nueve niveles, las almas teníamos que enfrentarnos a numerosas pruebas para poder llegar al trono de los regentes del Mictlán. En el primer nivel, el Iscuintlán, o también llamado la Tierra de los Perros, solo lo pueden atravesar aquellas almas que en vida fueron amorosos con los caninos, pues ellos son quienes ayudan a cruzar un río caudaloso llamado Chiconahuapa. Afortunadamente, yo me encontré a mi querido Coyotl, quien rápidamente me reconoció moviendo su colita, y me acompañó en la travesía. Después del río, se llega al tepe de Momamitán, lugar donde se juntan las montañas. Aquí, las almas deben atravesar dos cerros que se juntan y chocan entre sí. Uno debe tener cuidado de no ser aplastado y quedar como tortilla. ¡Ay, nanita! El tercer nivel es el Istépetl, o Cerro de Obsidiana, dominio de Isla Kaliuki. Aquí se debe escalar una montaña hecha enteramente de afilada obsidiana, la cual irá lentamente cortando a las ánimas, como si aún tuvieran cuerpo físico. Pues este viaje es un proceso de purificación, y las tonayis deben deshacerse de todo vestigio de su vida en el Tlaltipac, incluida su propia carne. Ya en el cuarto nivel, las almas llegan al Izegecaya, un lugar donde el viento corta como navaja. Esta zona está dividida en dos secciones. El Seueloyán, un lugar de nieve, que como su nombre lo dice, es un páramo donde jamás deja de nevar. Y al finalizar esta fría zona, se llega al quinto nivel, o Páncuetlacaloyán, un lugar donde la gente vuela como trapo. Aquí hay vientos tan fuertes que levantan a las ánimas y las elevan en el aire. El propósito de ambas zonas es liberar de toda pertenencia, arma, joya o ropa a las ánimas que cruzan. Una vez se han liberado de los vientos, las almas llegan al sexto nivel de Miminaloya, lugar donde se disparan flechas. Aquí, las ánimas tendrán que atravesar un vasto páramo, en donde llueven sin descanso las flechas que se han disparado, en las batallas libradas en la tierra de los vivos. Al final de esta zona, las almas llegan a Teyoyocualoyán, o lugar donde te comen el corazón. Aquí, agazapados en la alta hierba, habitan jaguares, los cuales acechan sin descanso a las almas que atraviesan este nivel. Y no importa cuánto corran, cuánto se escondan o cuánto luchen, al final, un jaguar les saltará encima y les comerá el corazón. Esto es dolorosísimo, mijitos, pero necesario, porque es parte del camino de la purificación hacia el Biclán. Después de los jaguares, las almas atraviesan el octavo nivel, a Panahuayán, lugar donde se tiene que cruzar el agua. Este nivel tiene el mismo río que las almas atravesaron al inicio del camino, ¿se acuerdan? Pero en esta ocasión tendrán que hacerlo sin ayuda de los perritos y teniendo cuidado de la iguana gigante Xochitonal, que acechen las negras aguas a los que no tengan el suficiente cuidado. Superado el río, se llega al noveno y último nivel, que es el Chikonahualoyan, o lugar de las nueve aguas. Aquí, las almas deberán atravesar una zona cubierta por una espesa niebla, en la cual se debe tener mucho cuidado de no caer en alguno de los ríos. En este nivel, las almas reflexionarán sobre la vida que han dejado atrás. Aprenderán que la última parte de este viaje es en su interior, y la importancia de todas las personas que les rodearon en vida. Una vez logrado esto, después de mucho tiempo y esfuerzo, las almas llegan a los pies de Mixtlantecutli, también conocido como Popocatsi, el señor humilante, y de Mixtecasihuati, la que vigila los huesos. Las ánimas, ahora despojadas de carne, pertenencias y corazón, ofrendarán lo que les queda como regalo, es decir, sus recuerdos, sus experiencias, su esencia y su aprendizaje. Es entonces cuando los señores del Mixtlante, agradecidos por la ofrenda, los consumen. Muchos creen que las almas se diluyen y desaparecen, pero no. En realidad, van a un lugar donde no hay palabras en idioma alguno, que permite expresar la paz y el silencio que ahí experimentan. Y aquí es donde acaba mi travesía, mi hijitos. Así fue mi viaje hasta el Mixtlante, que a pesar de ser difícil y estar lleno de retos y peligros, al final, pude descansar bajo las alas de los dioses, en la paz eterna y en los ecos perpetuos del silencio. ¡Gracias!